Te voy a hacer llegar esta gráfica, donde ya estamos en los puntos más bajos. Prácticamente podemos comentar que la cuarta ola caracterizada por Omicron ya llegó a su punto más bajo. Estamos en una etapa, digamos, estable, estable en número de casos, muy bajo índice de positividad. Los hospitalizados ya se mantienen por debajo de 50.